¿Qué tal amigos de Radio Cristo Rey? Los saludo a todos, soy el Padre Héctor Alexis. Durante toda esta semana hemos venido meditando acerca de la obediencia. El día de hoy jueves no puede ser la excepción, ¿verdad? Nos aproximamos ya a la Semana Mayor, la Semana Santa. Y pues tenemos que seguir meditando y haciendo estos como exámenes de conciencia diarios. Acerca de nuestras relaciones. El día de hoy quisiera meditar también acerca de esta obediencia a lo que nos manda la Santa Madre Iglesia. Muchas veces hemos hecho de nuestra sociedad una conciencia muy laxa acerca de todo lo que nos pide la Iglesia. Por ahí muchas veces se han compartido en las redes sociales, por medio de mensajes, algunas palabras supuestas del Papa Francisco, ¿verdad? Tú como en lo que quieras, en cuaresma y en Semana Santa, mejor cambia. Y la gente dice, sí, pues ¿para qué me voy a esforzar, por ejemplo, en el ayuno, en la limosna, en la oración? Si no cambio, mejor hay que cambiar, pero aquí el punto yo le digo a la gente. El punto es que no hacemos ni una cosa ni la otra muchas veces, sino que nos quedamos igual. No hacemos ni siquiera lo que manda la Madre Iglesia, ni hacemos el esfuerzo por cambiar. ¿Qué caso tiene hacer caso a lo que nos indica la Iglesia? Pues son mortificaciones, ¿verdad? La oración, el ayuno, la limosna, la caridad que nos pide la Iglesia en la cuaresma específicamente, pues es para que también nuestro espíritu trate de ser mejor, ¿verdad? O por medio de este ejercicio también espiritual, ejercicio interno, esta mortificación muy humana, pueda también ayudarnos a ser mejores cada día. ¿Será? ¿Sí? O yo no estoy diciendo tampoco que no se trate de ser mejor, ¿verdad? Claro que sí, pero una cosa deberá llevar a la otra. Debemos apoyarnos en lo que la Iglesia nos manda, pero también en el esfuerzo personal cotidiano, diariamente, diariamente, ¿verdad? Entonces, no hagamos caso omiso a este también mandamiento de la Iglesia, ¿verdad? Ayunar, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y, pues, si la Iglesia propone esto, es también por nuestro bien. Tratemos de ejercitar nuestro espíritu, tratemos de fortalecer nuestra mente, sí, nuestro espíritu, nuestra alma, pero también tratemos de mortificar nuestro cuerpo con esto que la Iglesia nos propone para ser mejores cada día. obedezcamos a lo que la Iglesia, ya después de tantos años, sigue promoviendo para nosotros también ser mejores cada día. Y así también, pues, más allá de solo ser mejores, estar un día también gozando de la gloria de Dios. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.